En este vídeo se van a exponer escenas de la supervivencia del cubano de a pie. De aquí atrás donde están vendiendo el jamón y eso. Buenos días mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien en este maravilloso día. Hoy vamos a tener un vídeo sensacional. Le digo sensacional porque van junto a mí a comprender, a sentir ese calor humano que hay aquí hoy mismo en esta feria. Llenas de personas y bueno, están vendiendo productos que, vamos a decirlo de alguna manera, se encuentran de manera más económica que en otros lugares. Espero que el vídeo sea de su agrado. Nos vemos en la intro y continuamos con el vídeo. En medio de todo este desabasto, sin embargo, uno puede captar el vigor y la chispa del cubano. Somos creativos en la sobrevivencia, artesanos, reparadores de todo, dignos, nobles y orgullosos. Muy conscientes de la fatalidad de otros pueblos y personas que nos ayudan y en el canal somos conscientes de eso. Me pregunto ahora, ¿cuál será el destino de la sociedad cubana? Y en verdad es difícil la respuesta. Te invito a escribir la respuesta en los comentarios. No seas tímido y regálanos un like. Ya derrotado por el sol, el estómago, la cadera y las costillas, zarandeando de un taxi a otro en las carreteras, consiguiendo un autobús a punta de caballo, estar en las calles de Cuba, es estar en el corazón de la tristeza. Consciente de la gran crisis del 95, cuando el derrumbe del bloque socialista dejó de ser el apoyo definitivo de todos. La historia se repite, pero desde adentro, hoy más marcado. Hoy, un universitario brillante interrumpe sus estudios porque sabe que puede ganar más por su propia iniciativa que esforzándose por un título que será probablemente remunerado. ¿Por qué? Es buen chilene. De acuerdo. Qué bien. Ojo crítico, infalible, con la autoridad completa de su vida Nos ratifica, el bloqueo es doble Somos muy conscientes del bloqueo que existe Pero pocos conocen la vivencia cubana de un bloqueo interno Establecido por los topes económicos y satisfactores pobres Una sociedad que ha tenido que aceptar como destino el sufrimiento En medio de un hermoso sentido de dignidad empobrecido ¿Hay aceite también a 900 pesos? ¿Tú lo querías decirme? No, te estoy enseñando para que tú veas ¿Cómo es el codito? El codito a 500, me cagan ahí tres paquetes En Cuba, la moneda oficial es el peso cubano El salario mínimo es de 17 dólares ¿Cuál es el salario mínimo desde donde me ves? ¿Cómo estás diciendo? ¿Dónde está? Con ella, con la agua y con el peso Con el peso tú, con la cola El cubano obtiene los dólares a través de las remesas de diferentes países Claro está, el que tiene una familiar que se pueda ocupar de ello El que no, tiene que comprarlo en el mercado negro A un precio actual de 180 pesos cubanos por un dólar En este contexto, de forma natural Viene a mí la cuarta transformación de la sociedad cubana Como un puente en medio de dos abismos El de la política, que bien señala el noticiero Y el de la confrontación intransigente de ideales Que se llevan entre las patas a la gente común Una vía intermedia que rescata todavía a una mayoría posible Los pobres del mundo no están condenados todavía Necesariamente a la extensión programada Hoy estamos en Cienfuegos, Cuba Haciendo un recorrido por una de las principales avenidas de la ciudad La Calzada de Dolores También visitamos la calle Castillo y el parque Villuenda Este es el reflejo de la creación de las pequeñas y medianas empresas Nombradas MIPIP Donde un pomo de aceite tiene el valor de las tres cuartas partes Del salario mínimo del cubano de a pie Te explico algo Si no compras aquí, en dependencia de los precios No tienes la posibilidad de obtener los productos de primera necesidad En ningún establecimiento estatal El cubano de hoy sobrevive del invento, del sacrificio, del sudor, de la lucha diaria De todo, menos del salario De aquí atrás donde están vendiendo el jamón y eso ¿Cuántas personas has visto con una bolsa llena? ¿En cuántos lugares has visto que no hay cola? Por supuesto que me encantaría leer tus comentarios ¿Qué sobrevive el cubano de hoy en día? Tras cola, derrotado por el sol Sin un salario capaz de satisfacer las necesidades Y peor aún, el que tiene algún nivel económico Tampoco puede encontrar los productos que suple a esa necesidad Hasta aquí el video de hoy Como les prometí, iban a sentir el calor, la apretación Y por supuesto, a ver los precios como están actualmente en Cuba Como siempre, te digo y te comento Nos vemos en la próxima Regálame tu like Chao Chau